Descubra Miami, ciudad conocida en todo el mundo, ciudad que lo ofrece todo. Disfrute de sus increíbles playas, clima cálido, elegante estilo de vida, ambiente multicultural y, por supuesto, las muchas oportunidades en bienes raíces que ofrece la inmobiliaria independiente más grande del sur de la Florida. Fortune International Realty Fundada en 1983, Fortune comenzó con una cartera de clientes establecida en Argentina, lugar de origen de sus directivos, Walter, Mónica y Edgardo de Fortuna. La compañía rápidamente expandió su base de clientes por toda Latinoamérica y Europa, creciendo para convertirse en líderes del mercado de bienes raíces del sur de la Florida con más de mil asociados y su propia red internacional con más de 250 representantes en todo el mundo, incluyendo los mercados emergentes de Brasil e Italia. La oficina principal de Fortune se encuentra en Brickell y cuenta con oficinas adicionales en Key Biscayne, Coral Gables, Doral y Sunny Isles. La presencia mundial establecida de Fortune atrae clientes de todas partes a visitar Miami. Permita que Fortune le muestre la variedad de sus atracciones que hacen esta ciudad extraordinaria. Desde principios del año 1920, Coral Gables ha sido llamada la hermosa ciudad y sigue siendo portadora de ese título por sus maravillosas calles, residencias con un encanto histórico, lujosas comunidades frente al mar y por supuesto el Beermore Hotel y Golf Course. Cocono Grove se ha distinguido siempre por su estilo propio inspirado en su frondosa vegetación tropical, con sus calles caprichosas, hermosa marina y diversos parques, posee un estilo de vida sereno y casual. Brickell es el corazón de Miami, con sus altos edificios con arquitectura del siglo XXI con vista resplandeciente al mar y al centro de la ciudad. Área que invita a caminar y visitar los innumerables lugares para disfrutar suculentas comidas y movida vida nocturna. Ofrece también amplios y diversos eventos culturales en el Adrián Art Center y el Miami Arena a minutos de distancia. Miami Beach es considerada una joya Art Deco, llena de gente bella, famosos hoteles, gloriosas playas e innumerables establecimientos comerciales. Disfrute del sol durante el día y de la vida nocturna durante la noche, en la ciudad, que se ha convertido en el hogar de muchas celebridades. Sunny Isles ofrece millas de playas de arenas blancas y lujosos condominios frente al mar, con paisajes que nunca dejarán de maravillar. Miami sigue creciendo y reinventándose a sí misma. En ninguna otra parte, este crecimiento es tan evidente como en el área de Wynwood, Midtown y el próspero Design District. En donde la vida reúne en sus calles el arte y a la gente para experimentar la energía intangible que florece en cada esquina. Miami es una ciudad en donde puede vivir y divertirse, por temporadas o durante todo el año. Venga a explorar Miami y permita que Fortune International Realty le ayude a encontrar su vivienda lejos de su hogar.